... Hace algunos días aquí en nuestro programa el diputado del Frente Amplio Gonzalo Sibila planteó la necesidad de reducir drásticamente el ejército una iniciativa que despertó y generó reacciones políticas por ejemplo el ministro de Defensa Nacional Javier García bueno, criticó esta propuesta porque dijo entre otras cosas que estaba cargada de prejuicios ideológicos ahora bien, el sistema político está preparado para dar esta discusión ¿Qué fuerzas armadas necesita nuestro país? en un momento en el que el Parlamento además se dispone a estudiar y discutir la reforma de la ley orgánica militar de todos estos temas estaremos hablando esta noche con un especialista bienvenidas, bienvenidos, así comienza Lado B Entrevistado días atrás en Lado B el diputado del Frente Amplio Gonzalo Sibila planteó que una de las discusiones que debería dar la interna de su fuerza política es la reducción drástica del ejército Uruguay es uno de los países del mundo que tiene más efectivos militares per cápita o sea, en relación a la población y también en relación al territorio la cantidad de efectivos militares que tiene el Uruguay es absolutamente exagerada Estados Unidos tiene menos efectivos militares per cápita que Uruguay un país que tiene un poderío militar tremendo y que tiene además intereses geopolíticos que defender y que lo hace además con herramientas bélicas desde hace mucho tiempo muy tristemente para el mundo, digamos pero que Estados Unidos tenga menos militares per cápita que el Uruguay da cuenta de que tenemos un problema tenemos un problema el gasto en defensa que tiene el Uruguay es desproporcionado para las características del país Sobre los cuestionamientos de Sibila el ministro de Defensa Javier García preguntó si los principales dirigentes de la oposición respaldan este planteo de reducción La pregunta es, el Frente Amplio sus principales dirigentes Orsi, Cose, Pereira respaldan este planteo hacen suyo de esto que se plantea reducir drásticamente las fuerzas armadas porque lo que hay que tener bien claro es cuál es el modelo que persiguen nosotros tenemos, este es un tema institucional tenemos fuerzas armadas que cumplen una tarea esencial para el país cuidar sus fronteras, su espacio aéreo sus recursos naturales y su soberanía en el mar Uruguay como el nuestro que tiene más mar que tierra pero la pregunta es ¿y quién se encarga de esto? Bueno, y este tema estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con el doctor Julián González Guller que es doctor en ciencias sociales y además especialista en este tema las fuerzas armadas vienen estudiando y trabajando en el tema hace mucho tiempo doctor es un gusto recibirlo en Lado B bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias, es un gusto estar acá Bueno, es un gusto recibirlo para poder conversar de estos temas de una polémica que está presente desde hace mucho tiempo yo lo mencionaba en la introducción bueno, esto que pasó con Civil aquí en nuestro programa la respuesta al ministro García ¿cómo ve? ya vamos a ir a algunos puntos específicos pero ¿cómo ve que todavía tengamos en Uruguay este tipo de discusiones que nacen del ambiente político, obviamente y que bueno, que se mantenga y muchas veces da la sensación que no se avanza en ese tema ¿qué mirada tiene usted sobre eso? Bueno, a ver yo creo que este es un tema delicado como dice el ministro las fuerzas armadas cumplen un rol importante a pesar de que se le asignan muchísimas otras misiones que poco tienen que ver con esos roles a los que se refería el ministro aparte de que esos roles a los que se refería el ministro que son la competencia natural de las fuerzas armadas en buena medida las fuerzas armadas están incapacitadas para cumplirlos porque no tienen capacidades materiales para hacerlo no por un tema de cantidad de gente sino un tema de equipamiento porque no se puede andar por el aire sin aparatos que vuelen y no se puede andar por el mar sin aparatos que naveguen además con un problema adicional que ya el Uruguay no solo tiene jurisdicción sobre las 12 millas clásicas sino que ahora están las 250 millas de soberanía económica y además están las obligaciones que tiene Uruguay a nivel internacional referidas a búsqueda y rescate de un área en el mar que es muy angosta pero muy profunda llega hasta la mitad del Atlántico la Armada Uruguaya no tiene ni por asomo la capacidad de llegar cerca de ahí menos de rescatar a nadie de nada a esa distancia entonces digamos me parece que no es bueno caer en chicanas y en hacer planteos digamos a ver no quiero calificar el asunto pero meter este tema en el debate político chico en el debate político de la política mal entendida este debiera ser un debate que debiera darse en otros términos y con otra altura si se quiere que incluso hasta a mí una de las cosas ahora está en en el tapete de vuelta el proyecto de reforma de la ley orgánica militar que está hace tiempo en el Parlamento pero ahora parece que el gobierno quiere promover su su tratamiento y su aprobación algo que había manejado en la campaña además que manejaba uno de los temas de prioridad desde que desde que se aprobó la actual ley orgánica en el año 2019 muy mal momento para aprobar una ley orgánica de la Fuerza Armada porque quedó metida en plena campaña electoral en aquel momento como ahora la cosa amenaza a volver a caer otra vez en tiempos electorales la discusión si es que se concreta pero yo lo que quería plantear era que es muy llamativo el mensaje que manda el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo que acompañando la ley fundamentando y justificando el proyecto de reforma que cae en argumentos realmente que a mí me da un poco de vergüenza ajena me parece que no son cosas que tengan que formar parte de una comunicación entre dos poderes del Estado por ejemplo y refiera a los debates que se produjeron cuando cuando se aprobó la ley orgánica vigente de si el Frente Amplio permitió tal cosa o tal otra y si los comandantes yo que sé en fin o sea debates o sea argumentos que tienen que ver con el debate político menor si se quiere que no debieran formar parte del mensaje de ley del mensaje del proyecto de ley y que un poco de alguna manera armonizan o sintonizan con el tipo de declaración que ahora hace el Ministro que capaz que sería bueno bajar el tono y poner la discusión en otro plano por la importancia que tiene la institución militar y la delicadeza que tiene ese tema los recursos que se dedican a la institución militar por parte del conjunto de la sociedad y bueno y es una institución que digamos no solo cumple un rol muy importante sino que tiene una historia atrás que todos la conocemos y conviene en olvidar usted es una de las personas que más sabe de las fuerzas armadas y también conoce y estudia muy bien el vínculo entre el sistema político y las fuerzas armadas lamentablemente soy de los pocos tendría que haber muchos más hoy un colega tuyo que me llamaba para pedirme algunas opiniones para un artículo que estaba tratando de elaborar me dijo una cosa bien interesante llamé como a 10 políticos y ninguno me quiso hablar del tema porque no sabía me dijeron que no sabía ahí se adelantó la pregunta porque claro yo le estaba haciendo esta introducción en ese sentido apelando a su conocimiento y su experiencia y en esta última respuesta que me dio obviamente que desprendo de que el sistema político no está metido en las cuestiones de las fuerzas armadas y no conoce o sea es así eso claro pero que lo que pasa es que el sistema político refleja una realidad de la sociedad que incluso hasta haciendo una autocrítica yo ya soy profesor libre ya estoy jubilado tengo unas pocas horitas para dar unas clases pero ya digamos abandoné el ejercicio más activo por razones de edad pero la universidad también está en falta o sea es un un déficit que abarca al conjunto de la de la sociedad y que además es por lo tanto responsabilidad del sistema político a las fuerzas armadas por un lado les duele que la sociedad no les dé pelota digamos para decirlo mal y pronto pero cuando la sociedad se mete entre comillas a los militares no les gusta porque entienden que ese es un coto monopólico de su profesión y que entonces no debemos meternos en eso que no conocemos por eso yo trato de ser muy medido trato de ser muy este digamos preciso en las cosas porque sé que me están midiendo para después decir no este no sabe nada este pero es una realidad en nuestro país y en América Latina bueno pero es preocupante eso también es muy preocupante no tener personas formadas que conozcan la interna de las fuerzas armadas sobre todo por ese vínculo político y sobre todo cuando a veces y ha pasado en Uruguay tenemos ejemplos los reclamos o las posturas de las fuerzas armadas encuentran apoyo en el sistema político y pongo un nombre el caso de Manini Ríos el caso político de Manini Ríos que hoy forma parte del gobierno y es uno de los socios importantes de la coalición ahí apunto al hecho de poder marcar bien los límites y para eso se necesita estudio y conocimiento o sea ahí hay un problema que es el que es el siguiente hay un politólogo que se llama Niskanen que formuló la teoría del principal agente digamos en este caso el agente es el funcionario estatal el burócrata estatal los militares son funcionarios públicos funcionarios estatales y el principal es el político que manda a los funcionarios pero ¿qué pasa? en muchas áreas en casi todas en realidad el político no sabe y el que sabe es el funcionario porque digamos cuando el político tiene que aprobar una ley cualquiera siempre refiere a algún ámbito específico que tiene un know-how propio digamos entonces lo que sucede muchas veces es que el agente termina transformándose en el principal en el quien tiene que obedecer en realidad es el que manda y en este caso es particularmente fuerte y el problema es que cualquier corporación tiene intereses propios que no necesariamente son los intereses de la sociedad y entonces cuando llega el momento de reformar la ley por ejemplo la ley orgánica de las fuerzas armadas quienes terminan haciendo la ley son los militares que son los que saben pero en la ley se refleja sus intereses y en este ya en la ley actual la que está vigente ya hay muchos intereses militares reflejados que no necesariamente son los intereses de la sociedad en esta ley el fenómeno es más fuerte aún porque digamos en esta nueva formulación si se aprueba el parlamento va a perder potestades en relación al poder ejecutivo el ministro y el presidente van a perder potestades en relación a los comandantes en jefe y los comandantes en jefe van a ganar potestades prerrogativas en relación al ministro y al presidente entonces en ese fenómeno de quien gana y quien pierde quienes ganan claramente son los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y quienes pierden son los mandos civiles digamos en cuanto a prerrogativas hoy si contamos el ejército de la fuerza naval y la fuerza aérea tenemos en Uruguay casi 25 mil funcionarios aproximadamente a la salida de la dictadura teníamos casi 40 mil más de 40 mil se dio una reducción importante en el gobierno de la calle Herrera pero también ahí se generaron determinadas situaciones que las vemos hasta el día de hoy por ejemplo la caja militar la situación de la caja militar en esto en este planteo de la reducción del ejército como lo ve hoy plantado en este 2023 es posible eso porque también seguramente va de la mano con la pregunta de qué tipo de fuerzas la fuerza aérea o las fuerzas armadas necesitamos en Uruguay a dónde apunta qué lectura tiene eso bueno a ver digamos naturalmente esto nos lleva a la vieja pregunta de para qué las fuerzas armadas porque el tipo de fuerzas armadas que 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 debemos tener será resultado de la respuesta que demos a esa pregunta para qué las queremos pero si cuando nosotros elaboramos las leyes los decretos y acá hablo de la de la ley vigente y del y del proyecto de reforma nos encontramos lo que te adelantaba hoy las fuerzas armadas no sólo tienen como competencias este la la defensa de la frontera de la soberanía de la integridad territorial este etcétera etcétera sino que se le asignan una enorme cantidad de tareas que no tienen nada que ver con eso y entonces claro si tienen que cumplir todas esas tareas se necesita gente se necesita equipos si además las mandamos a cumplir tareas fuera de fronteras este también se necesita más gente porque por ejemplo en este momento hay mil y pico de hombres y mujeres entre el Congo y los Altos del Volán y ahí entre tanto otro tanto preparándose y cuando vuelvan los que están ahora van a tener que descansar un poco entonces son allí nomás hay dos mil y pico de efectivos este que tienen una justificación ¿verdad? este pero si además los ponemos a patrullar los 20 kilómetros de frontera si además le decimos que tienen que asegurar la ciberseguridad del Estado si además le decimos que tienen que ocuparse bueno casi que no alcanzan las letras del abecedario para enumerar todas las misiones que la ley actual y la ley la que se propone como nueva ley incluyen que esta nueva incluye más cosas de las que ya venían las que ya están en la ley actual entonces me parece que si nosotros dejamos de lado esta idea de una fuerza multipropósito que sirve para un fregado y para un barrido y adoptamos la filosofía digamos de unas fuerzas armadas dedicadas a las tareas que el ministro mencionó bueno vamos a tener por un lado un 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 aparato estatal mucho más eficaz porque esas tareas que hoy le damos a las fuerzas armadas las tendrían que hacer instituciones civiles en realidad que no las hacen porque se las dan a las fuerzas armadas que no son especialistas en ellas y no tendríamos que dedicar tanta gente a a las fuerzas armadas que además tampoco es tan barato porque digamos hay que uniformar hay que armar hay que entrenar hay que alimentar ¿no? es decir es un aparato que requiere de recursos ¿no? entonces pero bueno vuelvo a lo que decía hoy la clave es la respuesta que le demos a esa pregunta ¿queremos unas fuerzas armadas multipropósito o queremos unas fuerzas armadas estrictamente dedicadas a mirar hacia afuera del país y estar listas para una eventual necesidad de responder frente a una agresión militar externa me quedo con esa pregunta y con esa respuesta que es muy importante ¿no? y retomo lo que mencionábamos hoy ese vínculo entre los intereses militares y la política yo ponía el ejemplo de Manini Ríos hoy en Cabildo Abierto Cabildo Abierto que es un socio de la coalición ¿cuánto condiciona que Cabildo sea un socio en esta discusión y en esta pregunta y respuesta que estamos planteando? claro yo siempre digo un general cuando cuando pasa retiro pierde gran parte de su poder ¿por qué deja de tener autoridad sobre esa cantidad de gente sobre la que tuvo mando? de cualquier manera el general Manini a través de Cabildo Abierto logró capitalizar digamos aparentemente buena parte del voto de lo que se llama la familia militar ¿no? ahora bien y bueno obviamente está tratando de reeditar aquella performance para lo cual aparentemente ya no hay tantas condiciones porque las encuestas ya no le dan también como le dio la votación en el año 2019 ¿qué quiere decir esto? quiere decir que perdió ascendencia y además por más que sea general por más que tenga formación militar por más que siga pensando como un militar y como una estratega militar hoy en día es un dirigente político y no tiene más remedio que someterse a las reglas del juego político tiene que negociar tiene que componer y ya no tiene aquella capacidad de decir yo quiero esto y lo hago y se acabó ahora ya la cosa es más matizada y quizás lo que está pasando en este momento es que se le están acabando los tiempos y está tratando de satisfacer los intereses de la corporación militar que hasta ahora no ha podido satisfacer demasiado ha quedado en el Gregré y no logra decir Gregorio en fin veremos todavía hay dos años pero me parece que en esto de la reforma jubilatoria intentó y parece que con algún éxito reflejar esos intereses y atender esos intereses a pesar de que bueno de todas maneras la la corporación militar se va a ver afectada por la reforma claro dentro de muchos años porque ya los coroneles no se van a poder jubilar retirar cobrar un haber de retiro equivalente al sueldo de un general sino que le van a calcular la jubilación como nos la calculan a todos los mortales comunes y corrientes ahora faltó compromiso político para modificar la caja militar un cambio más profundo a eso apunto y bueno a ver tomando en cuenta esa presión que puede llegar a generar también el sector militar en eso temas como la caja militar o el sistema de retiros y pensiones militares como sanidad militar son temas particularmente sensibles y para para la corporación militar para la familia militar por lo tanto son temas que el sistema político debería tratar con particular delicadeza y cuidado y altura de miras porque si efectivamente queremos reducir el déficit del Estado allí tenemos un elemento muy importante para reducir el déficit del Estado sin embargo cuando se intentó en el periodo anterior digamos reducir en alguna medida más significativa ese déficit el Frente Amplio se encontró con que blancos y colorados unidos a la corporación militar se opusieron muy duramente e incluso la corporación militar logró que algún legislador del Frente Amplio no votara los cambios y los cambios no se pudieran concretar ¿qué quiero decir con esto? las reformas importantes referidas a unas fuerzas armadas que vienen de una dictadura y que tienen mucho poder todavía como lo tienen hoy en día todavía las fuerzas armadas uruguayas esas reformas requieren de grandes acuerdos políticos si existen divisiones en el sistema político en relación a los cambios que hay que introducir en las fuerzas armadas es muy difícil introducir cambios en ellas ¿por qué? porque la corporación militar logra que digamos acompañamiento de parte de sectores políticos que intentan digamos sacar tajada del asunto y ganarse la simpatía de los militares que son un factor de poder muy importante son un botín político no solo electoral sino político muy importante entonces por eso que se requieren niveles de madurez muy importantes y se requiere que las reformas se intenten realizar muy lejos de las elecciones para tratar de sacarlas de la lucha electoral que siempre es una lucha política menor entre comillas pero digamos la experiencia de otros países que han vivido también dictaduras y que han reformado las fuerzas armadas muestran de que es necesario un gran consenso social y un gran consenso político para reformar fuerzas armadas que salen de una dictadura le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando ya sigue el lado de aquí en la pantalla de la ciudad seguimos en vivo aquí en lado en la pantalla de TV Ciudad conversando con el doctor Julián González Ullar hoy hablábamos de todos estos temas de las reformas que se plantean si le pido que en pocos minutos me defina la política de defensa nacional que impulsa el gobierno ¿qué me dice? a ver diría que digamos el gobierno está muy tardíamente implementando la política que promueve desde la salida de la guerra fría pero particularmente desde 2003 el gobierno de Estados Unidos a través de la OEA y los organismos de seguridad hemisférica es decir la idea de que digamos las fuerzas armadas deben ocuparse de una enorme cantidad de cosas porque la defensa nacional ha dejado de ser un tema militar y está inmerso en el tema de la seguridad y la seguridad abarca muchas cosas lo cual es cierto la seguridad abarca muchas cosas desde lo ambiental hasta lo individual y entonces la política del gobierno tiende a involucrar a las fuerzas armadas a cumplir tareas de ese tipo por eso el gobierno habla de la seguridad humana como cometido de las fuerzas armadas cuando en realidad ese no es el cometido de las fuerzas armadas de la seguridad humana se ocupan muchas instituciones una de ellas son las fuerzas armadas pero toman una dimensión de la seguridad que es la referida a los temas militares pero después está el ministerio de ambiente que se ocupa de lo ambiental el ministerio del interior que se ocupa de la seguridad pública en fin el ministerio de educación que se ocupa de la seguridad de los jóvenes las fuerzas armadas no son una institución multipropósito pero el gobierno insiste en convertirlas en eso y que pierdan su especificidad como instrumento militar de la defensa que es el mandato que tienen de acuerdo a la ley marco de defensa que es la ley fundamental que rige el sector de la defensa Julián le agradezco mucho su visita esta noche aquí a la vela seguimos en otro momento ¿le parece? como no es un gusto a las órdenes bueno nosotros nos vamos se viene en vivo la aldea ya la pantalla de la ciudad volvemos mañana en vivo después de las 20 horas que pasen bien chau chau